Muy bien, aquí en Cúcuta, con el calor que es muy diferente al de mi ciudad, en La Paz. Sí, porque en La Paz la altura es espectacular, ¿no? Sí, la altura sí, pero la altura no se siente mucho más la temperatura, el clima, porque en La Paz tenemos un clima de, diariamente, no sube más de los 10 grados y aquí ya estamos como en 23. Lígan, ¿cuántas veces has venido a Colombia, especialmente a Cúcuta? Esta es la segunda vez que vengo a Cúcuta, la primera fue el año pasado, en septiembre creo, sí. Y bueno, me siento muy bien. De septiembre a hoy, ¿se ha mejorado muchísimo? ¿Sí se ha trabajado duro para mejorar? Sí, se ha trabajado duro, pero no era suficiente, entonces tuvimos que venir aquí de nuevo. ¿Se ha sentido feliz aquí trabajando? Sí, me ha sentido muy feliz porque allá el entrenamiento a veces no puede ser tan duro debido al colegio o la disponibilidad de entrenadores, porque justo yo cambié de entrenador porque mi antiguo entrenador no podía entrenarme más porque se dedicaba mucho a las niñas, entonces tuve que cambiar. ¿Su entrenador estuvo aquí con usted en Cúcuta, cierto? Sí, la vez pasada, pero ahora vine con otro. Sí, yo hablé con él, tuvimos la oportunidad. Bueno, para uno surgir y para ser un gran deportista tiene que tener sacrificios. ¿Le ha afectado mucho salir de su país, su familia, dejarle a un lado? La verdad no mucho porque ahora vine con mi mamá y la vez pasada también vino mi papá, así que todavía estoy en contacto con mi familia un poco. Pero sí extraño a mi hermano, por ejemplo, que se quedó allá. Sí, se quedó allá, es bastante difícil. ¿Con los aparatos cómo ha trabajado, ha perfeccionado? Sí, hemos aprendido bastantes cosas y llegamos ahora en diciembre y hasta la fecha hemos aprendido mucho comparado a lo que aprendemos allá en Bolivia. ¿Y cómo es allá con Marquitos, con los de los muchachos acá en la gimnasia? Ahí nos llevamos muy bien con Marquitos. Marquitos, ¿qué trabajo observa de Lian? No, pues, un gusto de tenerlo aquí y pues, y aquí ha mejorado mucho y pues, y esperar ahorita a los olímpicos que le vaya muy bien. Sí, Marcos, qué bueno que hay deportistas de Perú, Bolivia, de la Argentina. Sí, muy bueno, muy bueno porque ellos vienen de otros países y vienen a aprender acá muchísimo. Sí, ¿y qué opinión tiene usted, no se vaya Marquitos, usted se acaba para, ¿qué opinión tiene Lian de los deportistas nuestros, de estos jóvenes, de estos chiquillos? Son impresionantes porque tienen un nivel muy alto y ya casi se asemejan a los mayores, lo que es muy impresionante en las competencias juveniles. Sí. Sí, el nivel es muy alto. Marcos, ¿qué le podemos decir a Lian? No, pues, que siga viniendo acá y pues, y aquí tenemos para apoyarlo mucho, le damos la bienvenida y eso. Sí, Marquitos, ¿ya lo enseñó a bailar? Porque usted baila muy bien. No, todavía no, todavía no. ¿Ya lo invitó a su país, a Bolivia? Sí, lo invité, pero no creo, tiene que ser muy difícil que vaya por debilidad del entrenamiento que él tiene acá, no sé. Sí, lo bueno es la hermandad que existe entre Bolivia y Colombia. Sí, sí, duro, duro. Bueno, se despiden con un fuerte abrazo, muchas gracias. Sí, el abrazo. Gracias.